¿Qué ha pasado? Hola a todos mijos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de Los Sims 4 Y en esta ocasión me apetecía hacer un vídeo diferente, divertido Y de estos que exploramos un poquito de todas las cosas que nos ofrece el juego y los mods En esta ocasión estamos, atención señores y señoras En la casa, en una casa misteriosa de Forgotten Hollow Uno de mis barrios preferidos y que no uso tanto, mal, muy mal Porque claro, es un barrio tan austero, tan oscuro y demás Que solo se puede utilizar para cositas siniestras ¿Cómo es lo que vamos a hacer en este videíto? Y para ello tenemos esta maravillosa mansión que lleva siglos aquí oculta, ¿vale? Y que pertenece al varón de esta mansión que es Rupert Grimm Primo Segundo Y diréis, what the fuck mijo, ¿qué te acaba de ocurrir en la vida? Bueno, Rupert Grimm Primo Segundo es un primo lejano O no tan lejano porque es Primo Segundo De la mismísima Parca, ¿vale? Y él es, porque ahora mismo está durmiendo, tiene poderes especiales Ahora lo vamos a ver Aparte de que es un vampiro Tiene poderes de la Parca Porque él es el segundo en la línea de sucesión de la Parca Es decir, que si la Parca muere Él es el siguiente Bueno, es el primero realmente en la línea de sucesión Él es el siguiente en tener el puesto de máxima autoridad del ocultismo Como hará Miss Fuster igual Pero en plan, a lo serio Él sería la muerte El responsable de que se lleve a nuestros Sims al más allá Bien Y me diréis, ¿quiénes son estos dos que se estaban dando el lote? Sus séquitos, sus asesinos, ¿vale? Los assassins Os presento a Antonius Valdius Y a Vickicas Antonius es italiano, ¿vale? Menudo italiano, madre de vida A ver, me diréis ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué todos tienen relación amorosa? Ah, sí, ¿vale? Los dos están liados entre sí Y los dos están liados con el señor varón Ruper El señor varón de la muerte, ¿vale? Aquí hay un lío amoroso de mucho cuidado ¿Qué vamos a hacer en este videíto? Bueno, vamos a utilizar el mod Extreme Violence Porque vamos a matar a diestro y siniestro El objetivo de Rupert es hacerse con el poder de la oscuridad Del inframundo, ¿vale? Quiere hacerse la muerte Y para ello tiene a sus dos séquitos Que se van a encargar de matar a todo ser viviente ¿Vale? Para que luego él se pueda enfrentar a la propia muerte Sí, es un lío muy grande Pero vamos a llevar al extremo a la muerte ¿Vale? Estos dos sims a mí me tienen enamorado Y diréis Mario, ¿por qué se les sonroja? ¿Por qué están filtreando? Bueno, se les sonroja Dar a ver su apasionado Niño, niño Por favor Hagan sus cosas aquí en la vida ¿Vale? Hagan sus cosas Bueno, la mansión es muy simple ¿Vale? Pero muy oscura a la vez Ahora despertaremos al varón Para que le veáis Porque menudo varonazo Ahí os lo digo Bueno, estos dos No sé por qué se entran aquí Creo que estaban lloviendo Y no le gustaba ni un pelo Toma Que toma Jeroma Pastilla de goma A ver Vamos a hacer una cosa Y aparte de amor verdadero Porque él está lia con Grimm Ella también Bueno, que están todos lias con todos Aquí Lo que os decía Lo de sonrojo y demás Esto que estáis viendo aquí Ruborización Lo tengo traducido ya Es el mod Slice El mod Slice of Life Que tenéis la review en el canal Y el link de descripción Tanto en español Como en inglés En ese videito ¿Vale? Si me acuerdo Lo deje en la descripción del vídeo Si no, pasáis a verlo Dice ¿Qué tiene Antonius tan rojo? ¿Qué tiene Antonius tan rojo? Esta señora Asesina A ver Vamos allá Extreme violence Vamos a Le vamos a preguntar Que se una A nuestra banda criminal Porque tenemos hoy Deadly interaction No, no, no Aquí Tenemos hoy Un propósito Y ese es Y ese es Juvirnos en el crimen todos Aquí Par en crimen Están juntos Together Son malvados ¿Vale? Por si no lo sabíais Aparte que son pulcros Porque él tiene que aspirar Son criminales Par en crime Ahí está Irascible Rui Mezquino Y ella Pues tres cuartos de lo mismo Pero tenemos que despertar Al Al Noctámbulo Como veis Criollo Malvado ¿Eh? Coleccionista y ruin Si veis cosas nuevas Es de mods Repito Todo lo tenéis en la lista de descripción O sea En la lista de reproducción De los mods ¿Vale? Que yo tengo muchos instalados Vamos a despertar Me encanta Ven aquí por favor Observar como anda Por favor Ven aquí ¿Por qué anda así? Porque es que él no es un vampiro cualquiera Repito No es un vampiro cualquiera Quiero que observéis Mijos La Incre... Bueno la no El increíble poder Que tiene nuestro Primo El primo de la parca Bueno como veis Estos se lian con todo ¿Vale? Se lian con todo Se besan con todo Yo no sé si pueden controlar aquí los celos No lo sé Pero la verdad Es la que hay ¡Hala! Morreos para allá Morreos para acá En plan Buenos días Amo Y mirad 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 como se mueve Que lo flipáis ¿Vale? Bueno Es un Es un vampiro supremo Es que va más allá de ser un vampiro Es un no muerto Pero de los De los increíbles ¿Vale? Su poder Que quiero que veáis Tiene absolutamente Absolutamente Todos los poderes Vampíricos Todos Absolutamente todos Forma de bruma Control emocional Bueno que tiene todo Un ogro ¡Los ogros! Es Rec Este es del vidito que subí el otro día Y Fiona Han venido Hola queridos Pasar Bienvenidas Criaturas Sobrenaturales Me encanta Bueno Necesito Que sepáis Que los vampiros Pueden matar a vampiros De una manera Bastante intensa Como por ejemplo Bueno Procalucinación Manipulación mental Mangoneo de necesidades Sueño irresistible Hipnosis Absolutamente todo Manipulación mental Obligar para reparar Para marcharse Para limpiar Bueno El poder que tiene este ser Es increíble ¿Vale? Increíble Vamos a provocar una alucinación Por ejemplo A Caleb Y vamos a decirle Vamos a A verle A transmitir Oh oh Creo que le ha fallado un poquito su poder Querido Es que es de día Y odias un poco el día Aunque no le afecta el día ¿Vale? Vale Vamos allá Comité de bienvenida Esperen ustedes ahí Que veréis Veréis Extreme violence Sabotear reputación No, no, no Aquí directamente vamos a matar Slay vampire Vamos a Espero que el pastel de fruta Este bueno Si va a estar bueno Si va a estar bueno Tú En la tumba Querido Aunque bueno Me caen bien Yo creo que a ellos No les voy a matar Voy a empezar El asesinato Con un montón De sims y movidas ¿Vale? Venga, venga Toma Mirar, mirar, mirar Mirar Ha muerto Ha muerto Bien Maravilloso A ver Nuestro Grimm Está reclutando a gente Así que Espérate Vamos a Extreme violence Voy a Preguntar Si quieren unirse A nuestro plan criminal ¿Vale? A ver si viene la parca Mirar, mirar Venga, hasta luego Amigo Adiós ¿Cómo estás? Ha morido ¡Ay Dios santo De mi alma! ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Avenida! ¡Corre! Rupert ¡Deprisa! ¡Declárate la guerra! Correr aquí A velocidad vampírica Por supuesto Por supuesto Antonius Tienes que matar al otro Y vamos a darle bastante cañita A la nueva parca Vamos a salir en las noticias Tremendos asesinatos En Moonlight Falls Hola querida Uy 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 Mirar, mirar, mirar Mirar esto Oh 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 Me encanta ¿Se lo vas a pegar el tiro desde lejos? ¿O cómo va esto? Sí, parece ser que le ha pegado el tiro de bien lejos Antonius The Vampire Slayer Oh my god El cazador de vampiros Aquí está Desde aquí le ha llegado el tiro ¿Qué me estás contando? A ver Corre Rupert Que está aquí Ven aquí, ven aquí Porque tenemos que hablar aquí con ella Y tú Que estás aquí Vamos a seguir matando Que es nuestros séquitos Y claro Eh Strain Violence Deadly Interactions Tú vas a A cuchillar Y tú A este otro A Paula Querida Te ha tocado Lo siento Vamos a Por ejemplo Tú 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 Con el machete Hacerte cachos con el machete Te podrías quedar aquí un ratito Porque pienso matar a la parca Así es como va a acabar este vídeo No sé lo que me va a costar Eh Pero lo voy a hacer ¡Hala! Le ha cuchillado toda la garganta ¿Lo habéis visto? Adolescencia Se acaba de cargar un adolescente Así Como que no quiere la cosa ¿Vale? Mirad lo que me acaba de decir la parca Otro muerto ¡Ole, ole! Me dice ¿Podrías dejar de matar a Sims? No tengo todo el día para Eh Tu Repersol Como para recoger almas Vaya Y chica Es Lo siento Esta se está cackeando mucho Lo siento Señor Parca Pero Es lo que hay Luisa Te ha tocado también Bueno La que más se está cebando Es ella Es Vicky Vicky se está cebando ¡Oh, oh! ¡Un policía! ¡No puede ser! Vienen los policías ¿Quién ha llamado al policía? Aquí hay otro policía El cual tengo que evitar Que nos arreste Así que le voy a matar ¿Vale? Espero que todo salga bien De un disparo A ver No podemos Vale, ya, ya No te sacies tanto Que ya está muerta ¿Vale? Por favor Que ya está muerta ¿Vale? Vale Otro Dice Me parto Dice Te dije que pararas Mis dedos Están dañados Porque digamos Que no dan abastos De buscar nombres En la tablet ¡Me encanta! ¿Tú qué haces? ¿Me estás buscando? Aquí ha pasado algo muy raro Señora Parca Segadora de almas Futuro Corre Maldito vampiro Que le mates de una vez No podemos Que me está deteniendo ¡Socorro! Me ha detenido No puedo permitir esto más No, no, no Vamos a matar a este sim O sea Es que No puede ser Ahora mismo Ahora mismo Le ha pegado un disparo No puedo No puedo permitir Que me detengan más Y tú corre por aquí Porque aquí tenemos A otro A otro alma Deprisa Mátale a este Porque como te detenga Ya la hemos cagado Hay que intentar Traer de vuelta A Vicky Porque la Parca La pobre No, no la abasto Me parto Me parto A ver, venga Tégale un tirito Ahí, muy bien Adiós, policía Lo sentimos Todo bien Todo correcto ¿Y tú por qué no te vas de aquí, niña? ¿Por qué no te vas? Por favor Venga Oye, le podrías haber bebido Toda su sangre Pero vale Otro muerto La Parca Ya se está empezando A Rayar, eh Que tiene aquí Cadáveres Y cadáveres Y cadáveres ¿Qué ha pasado? Acaba de estallar Un helicóptero Aquí Mira, mira Una rueda Te lo prometo Se acaba de escapar De la cárcel Me lleva un susto Que flipas Vale Pero que flipas Se has Se Oh, Dios mío Se has tallado el helicóptero Y has salido de la cárcel Es que eres un crack Eres un crack Pero vamos Extreme violencia Venga Violencia Soy un as Un as Del inglés Venga, ven aquí Niña Que te vayas Te he dicho que te vayas Que es muy peligroso Vete No quiero hacerte daño Pequeña niña Serás la próxima Vampira Profesional Está aquí Vladislav Bueno, cuando acabes de Ducharte Te teletransportas aquí En forma de bruma Pero vamos Y tú Ahí Vampiro muerta Es que eres el especialista En cazador de vampiros ¿Vale? Y este está flipando En plan ¿Qué está pasando aquí? Y tú Pues mira Ya que estoy Venga Un cuchillazo Muy rico Vamos a La guerra Pero vamos Vampiro Mostrar forma oscura Y vamos a luchar Contra Vladislav Presentación grosera Lo primero Ja, ja, ja Dos parcas Oh, Dios mío Claro, como ahora me he convertido En la parca Se va Se Se va a rayar esto, eh Se va a rayar Pero digo Dios mío Yo me aparto, eh Estoy rayando al juego Ayuda Vale, vale Sí, sí, sí Te estoy amenazando Porque es que voy a hacer Todo lo posible Para matarte De una manera brutal A ver Duelo vampírico ¿Podría estar bien Hacer un duelo vampírico Lo primero? Oh my god Sos Ahí, 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 ahí Súper lucha Está la otra parca Ahí mirando En plan ¿Me tocará a mí En algún momento? Pues seguramente Querido Vamos, vamos Vamos, vamos Le ha vencido Le ha vencido Ahora Vladislav Rupert y Grimm Se detestan Vale Como le ha vencido Le tiene que matar Ley de vida ¿Vale? Ley de vida Así que Vamos allá Me gustaría Matarte De una manera cruel Pero te voy a Te voy a cuchillar ¿A quién llamas? No te da tiempo A llamar al consejo vampírico Adiós Adiós Vladislav Hasta luego Bueno, ya Ya no tiene enemigos Por ningún lado Oh, qué bonito Qué precioso Uy, mira Massims Maravillosos No sé Cómo os atrevís A venir aquí De verdad Os lo digo Es que no lo puedo entender Pero venga Vamos al lío ¿Qué pasa? ¿Qué me va a hacer? ¿What? Es suficiente para ti Que me está dando Una paliza La parca Ayuda Que me está dando Una paliza La parca En plan No puedo Trabajar más Socorro Me ha dejado Cao Me ha dejado Ojos llorosos Oh, oh Ya sí que esto Yo no lo puedo permitir Más Se acabó No puede ser Que tú Espérate Espérate Te transportaste aquí En forma de bruma Pero ya No puede ser O sea Es que No es posible Ahí Sigues estando Lleno de sangre Pero no pasa nada Porque más Te vas a poner Atuendos No, espera Demuestra Demuestra Que tú eres El siguiente Te vas a cagar Doña parca Pobrecita Ay Pobrecita Bueno Vamos a acabar Con la parca Finalmente Y vamos a quedarnos Con el puesto Final Pero vamos Pero ya mismo Ya hemos visto Que con el mod Si damos caña A la parca Eh Si damos caña A la parca Y hemos acabado Con la policía O sea Está ahí un helicóptero Bueno de todo Vamos a acabar Con ella Deadly interactions Y vamos a acabar Como tenemos que Que acabar Con la parca No queda más remedio Que acabar con ella De una manera Cruel Que es Apuñalándole El alma Adiós Hemos matado A la parca La parca Ha sido asesinada Se acabó Más policías Más policías No, 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 no De eso nada Señor poli Hemos conseguido Nuestro propósito Aquí Todos Riendo Y felices Así que nada Ya sabéis Que La parca Es mucha parca Nada más chicos Espero que os haya divertido Nos vemos en el próximo Episodito Bueno En el próximo videito Un besote muy grande Os quiero Mijos Chau Mua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!